De nuevo un encierro milagroso porque los Dolores Aguirre han hecho gala de su tradicional empuje y han volado enfilando la calle esta feta. No ha pasado nada porque las reses no han querido. Quien se ha puesto delante de ellos se ha tenido que emplear a fondo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha habido cuatro heridos, ninguno por hasta de toro. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y de nuevo un accidente de un joven al caerse de las murallas, mejor dicho de un muro, ha sido en la cuesta de Santo Domingo. El ayuntamiento se encuentra en estado grave. Su vida no corre peligro, aunque tiene lesiones en la columna vertebral. Tiene 24 años, es de Zaragoza y estaba con unos amigos. El ayuntamiento asegura que la seguridad es la adecuada. La seguridad está correctamente puesta. Lo que hay que hacer es respetar las normas y no subirse o poderse donde uno no debe. Y en Corella, un menor herido grave tras ser atropellado anoche cuando andaba con la bici por la localidad. En Ávila, consternación con la muerte de nueve personas, además de al menos cinco heridos de gravedad tras la salida de una curva de un autobús cargado de pasajeros. Algunos testigos apuntan a un exceso de velocidad. Bueno, pues tenemos ya lo que es el primer balance. Pamplona se vacía tras el fin de semana de fiestas. En una primera aproximación, el alcalde de Pamplona considera que ha llegado menos gente de la prevista. Se plantea, sin concretar cómo, alguna medida para compensar en el pobre de mí el retraso en el lanzamiento del chupinazo. Igual es un pobre de mí largo, ¿no? Puede empezar a las doce y acabar más tarde de lo normal. Intentaremos inventar para que ese deseo de que la fiesta dure 20 minutos más, dure. No sé exactamente qué, pero bueno, algo pensaremos. Y este es el momento en que Braulia, la reina americana de la comparsa, caía al suelo y se rompía la cabeza. Poco han tardado en la comparsa en repararla. Al punto de la mañana estaba de nuevo bailando por las calles. Y la castellanense pirotecnia Tomás se alza con el Premio Internacional de Fuegos Artificiales de los pasados San Fermín. Mañana se podrán ver en la noche pambonesa y también en televisión. La audiencia respalda con datos las retransmisiones del chupinazo y de la profesión de San Fermín en Navarra Televisión. Una cuota de pantalla del 30% y una audiencia media de 216.000 espectadores avalan el trabajo y apuesta de esta casa de Navarra Televisión, que se consolida como referencia televisiva durante las fiestas de San Fermín. Y desde esta mañana el Reino de Navarra recupera su nombre original. Se acabó el patrocinio financiado por el Gobierno de Navarra y ahora el estadio vuelve a denominarse el Sadar. Día de cambios también para Quique Sola. Tras nueve años vistiendo la elástica rojilla, el de Cascante se despedía esta mañana del Club Rojillo agradeciendo y haciendo un balance en positivo. Lo más importante de todo es el cariño que recibo de todo el mundo, el cariño que recibo del Club, el cariño de Martín González, que siempre ha confiado en mí, de Martín Monreal también. Hay tantas personas que me gustaría dar las gracias. El consorcio recupera sus 40 años en su trayectoria musical en este concierto multitudinario en la Plaza del Castillo. Un nostálgico viaje al pasado para recordar los éxitos que han marcado toda una época. Los toros de Dolores Aguirre han protagonizado esta mañana el segundo encierro de los San Fermines. Han dejado una carrera con cuatro trasladados al Complejo Hospitalario de Navarra, aunque ninguno de ellos por hasta de toro. Los bureles han tardado dos minutos y 27 segundos en completar el recorrido. Han volado. Encierro rápido y limpio el que ha protagonizado esta mañana la ganadería de Dolores Aguirre. Con menos gente en el recorrido que durante el encierro de ayer, los mozos han podido coger hasta con más facilidad. Sin embargo, la velocidad a la que iban los morlacos no ha dado demasiadas oportunidades a los corredores. En Santo Domingo la manada ha comenzado a alargarse llegando estirada a la plaza del Ayuntamiento. Aunque algo alargada, ha ido a hermanada durante gran parte del primer tramo del recorrido. Justo a la entrada de la calle Estafeta, tres mozos han sido arrollados por la manada sin que hayan sufrido grandes daños. A mitad de Estafeta la distancia entre los toros ha sido cada vez mayor, hasta quedar finalmente partida en dos, con tres de los toros tirando por delante junto a algunos cabestros y otros tres más rezagados. A partir de ese punto es donde se han podido ver buenas carreras. Incluso alguno de los mozos ha conseguido ponerse delante de algunos de los bureles. Las imágenes evidencian el menor volumen de gente respecto al encierro de ayer domingo. Sin hacer por los mozos, los bureles se han ido entrando poco a poco en la plaza. En primer lugar, los tres que encabezaban el encierro, que han protagonizado una de las imágenes curiosas, al quedarse en mitad del coso esperando a que llegasen el resto de sus hermanos. Todos juntos han entrado en los toriles poniendo punto y final a este segundo encierro de los San Fermines tras dos minutos y veintisiete segundos, un encierro que no ha dejado heridos por hasta y que eso sí, ha dejado cuatro trasladados al complejo hospitalario por contusiones. Otra de las imágenes curiosas la ha protagonizado este cabestro. Se ha caído en mercaderes y ha vuelto sobre sus pasos. Las autoridades no se han percatado de su presencia y han cerrado el portón de seguridad provocando que el animal no haya podido continuar el recorrido. El cabestro ha embestido la puerta provocando heridas a uno de los responsables de Casa de Misericordia. Posteriormente se ha abierto el portón y los pastores han conducido al animal hasta la plaza de toros junto al resto de la manada. Y hoy se cumplen diez años de las lesiones que sufrió Fermín Echeverría en el encierro y que le costaron la vida, por eso su familia y amigos le han rendido un pequeño homenaje en el mismo punto donde le arrolló un toro. Han bailado un aurresco en su honor y han entregado un ramo de flores a la familia. Echeverría fue uno de los fundadores de la peña Don Iván. Y hoy tenemos un herido grave tras caerse de un murete de la cuesta de Santo Domingo. Ha sido sobre las cinco y media de esta pasada madrugada. Se trata de un joven de 24 años de Zaragoza que ha tenido que ser operado de una fractura en una vértebra. Se ha caído de una altura de unos cuatro metros. Estaba subido sobre este muro cuando perdió el equilibrio y se cayó. Se trata de un joven de Zaragoza de 24 años que se encontraba con unos amigos. Al ver que no se podía mover, llamaron al 112. Aproximadamente sobre las cinco o cuarenta y cinco de la mañana se ha recibido el aviso. En tres minutos estaba la primera patrulla de policía municipal y en cinco minutos más estaba la ambulancia medicalizada de bomberos y se le atendía a la persona. Está grave aunque su vida no corre peligro. Ha sido operado tras fracturarse una vértebra. Una zona en la que según el ayuntamiento la seguridad es la adecuada. La seguridad está correctamente puesta. Lo que hay que hacer es respetar las normas y no subirse o poderse donde uno no debe. Y es que no es el primer accidente de este tipo que ocurre en San Fermín. Algunos han sido mortales como en 2008 cuando un irlandés falleció al caerse desde el baluarte del Redín. Supongo que no estarían en muy buenas condiciones porque más o menos todos sabemos si estamos un poco bien donde no tenemos que subir. Yo pensaba que esto ya lo había arreglado, ¿no? Que habían puesto vallas y... Por muchas medidas de seguridad que pongan y demás es normal que pasen cosas de estas. Es que la bebida trae cosas muy malas. Es el lado más peligroso de los San Fermines. De momento esta caída es una de las incidencias más graves de las fiestas que no han registrado en principio grandes complicaciones. Desde el ayuntamiento se confirma que el primer fin de semana ha sido menos multitudinario de lo que se esperaba. El alcalde ha vuelto a condenar el retraso del chupinazo y aunque descarta que el pobre de mí comience más tarde, dice que va a estudiar la forma de ampliar la fiesta esos 20 minutos. Bueno, igual es un pobre de mí largo, ¿no? Puede empezar a las 12 y acabar más tarde de lo normal. Hacer que se retrase el pobre de mí porque alguien decidió que se retrase el chupinazo, pues no es lógico. Pero bueno, alguna cosa intentaremos inventar para que ese deseo de los pamploneses de que la fiesta dure 20 minutos más, dure. No sé exactamente qué, pero bueno, algo pensaremos. La calle Curia ya está llegando un poco al límite, ¿no? Es intolerable que no se pueda atravesar la calle Curia con una normalidad o una cierta normalidad, por lo menos. Cada vez va más esa presión y, pues bueno, pues condenar la actitud también de ese grupo. Y con el final del primer fin de semana de las fiestas llegó la desbandada. Tras dos días en los que en Pamplona no cabía un alfiler, parece que la fiesta se queda ahora para los de casa. Al menos durante los próximos días la afluencia de visitantes será menor, aunque con dos fines de semana se espera que los días 13 y 14 Pamplona vuelva a acoger miles de foráneos. Muchos se han ido y tienen en mente regresar, otros se marchan pensando en los San Fermines de 2014. Por desgracia ya se ha acabado el fin, se ha acabado lo bueno. Por desgracia mañana hay que madrugar mucho, toca currar, así que vuelta a Donosti. Yo el año que viene ya le he dicho a la gente que la semana entera. Me ha gustado mucho. Hombre, nueve días no hay quien aguante, pero un par de ellos como que mejor. La masificación del inicio de las fiestas ya ha pasado de momento. Hasta el viernes, como se suele decir, los sanfermines quedan para los de casa. Eso sí, unos y otros coincidimos, sabe a poco y siempre queremos más. Sí, para repetir, sí, sí, seguro. Ya me toca volver y me esperan cinco horas de autobús, así que... Estupendo, genial, ambientazo como siempre y bueno, ganas de volver también. La fiesta no para y los actos continúan, por cierto, acompañados de calor, porque al menos de momento tendremos altas temperaturas. Como cada 8 de julio, Pamplona ha vuelto a recordar los incidentes en los sanfermines de 1978 ante la estela de Germán Rodríguez, situada en la avenida de Roncesvalles, donde murió al recibir un disparo después de que la policía irrumpiera en la Plaza de Toros. Se cumplen 35 años de aquellos graves altercados que se registraron en la ciudad y que provocaron la suspensión de las fiestas. Cientos de personas han querido con este homenaje recordarnos lo sucedido entonces esta tarde en la corrida. Las peñas van a mantener silencio, un minuto de silencio al salir del segundo toro y saldrán de la plaza con las pancartas plegadas y sin música para concluir con un minuto de silencio ante su monolito. Y fuera de las fiestas un niño de 11 años se encuentra herido grave tras ser atropellado ayer en Corella cuando circulaba en bicicleta con otra menor de 12 años que resultó herida leve. El niño, como peor suerte, tuvo que ser trasladado a Pamplona, donde permanece ingresado en el complejo hospitalario. La niña fue atendida en el hospital Reina Sofía de Tudela. El accidente ocurrió poco antes de las 10 de la noche en la confluencia de las calles Fermín, Arteta y Yerga cuando un vehículo atropelló a los menores. Se investiga si circulaban por el carril bici. Y gravísimo accidente de autobús en Ávila. Nueve personas han muerto, cinco han resultado heridas graves. Viajaban 25 pasajeros en ese autobús. La mayoría están en situación de shock. El conductor ha resultado ileso. El vehículo había pasado correctamente todas las ITV, pero carecía de cinturones de seguridad. Algo no obligatorio porque tenía una antigüedad de 16 años. Se desconocen las causas del suceso, aunque varios pasajeros han apuntado a un exceso de velocidad. El autobús se ha salido en una curva. Es el momento grabado por un vídeo aficionado en el que Braulia, la gigante reina americana, caía en la calle Mayor al mediodía poco antes de retirarse tras la procesión. Pues afortunadamente Braulia, la reina americana, ya está totalmente recuperada. Tras muchas horas de trabajo, todas cuantas han pasado desde entonces hasta hoy, ha vuelto a bailar hoy con sus compañeros de comparsa. Y ni rastro de la caída, vean. Así la hemos visto bailar hoy, con más ganas que nunca. A pesar de tener ya 153 años, la reina americana está como nueva. Hoy no hemos visto ni rastro de la caída, aunque fue un buen golpe. La cabeza en la mano, eh. Al final la cabeza en la mano. El presidente de la comparsa y otras tres personas se pusieron manos a la obra y después de todo el día y parte de la noche trabajando, han conseguido reparar a Braulia. Pues tiras de lo que puedes con cartón, tampoco mucho porque si se moja no seca. Entonces está brillante porque lo que no daba tiempo era barnizar. Y es que este tipo de caídas son más normales de lo que nos podamos pensar. Ha tenido un retor fijón, se ha caído, le puede pasar a cualquiera. Incluso más que los gigantes, que son caídas espectaculares, lo que no se ve, por ejemplo, son los kiliquis, que hay muchas tardes que hay que quedarse a arreglar golpes fuertes. Además de a Braulia, quien hemos visto hoy muy contento es al rey americano, que ayer se quedó solo. Al final un poco tristodillo y así por lo que pasó y eso. Una caída, la de Braulia, que dejó a los más pequeños con lágrimas en los ojos. Que se cayó, pero ya no ha alegrado. Hoy todo vuelve a la normalidad y la comparsa de gigantes y cabezudos sigue haciendo lo que mejor sabe, hacer disfrutar a pequeños y mayores. En San Fermín, Pamplona recibe turistas procedentes de 34 países y uno de ellos es Rusia. Hoy hemos acompañado a un grupo de un centenar de rusos que han venido de excursión a los San Fermín. Por delante tienen un día intenso, empezando por el encierro y terminando por la corrida de toros. Según nos han contado, en Rusia los San Fermín también son muy, pero que muy conocidos. Los norteamericanos son los extranjeros que más nos visitan en San Fermín, pero la fiesta también tiene acento ruso. Este grupo de 100 personas ha venido a pasar el día Pamplona como una excursión dentro de sus vacaciones. El eco de los Sanfermines también llega a Rusia. Es mucho más conocido de lo que creíamos y desde luego nos ha sorprendido, porque ha sido una aceptación enorme. Solamente con decir que en cuatro horas que salió a la venta la excursión, ya se llenaron las primeras 100 plazas, os podéis imaginar el éxito que ha tenido. La jornada ha comenzado con el encierro, aunque lo que más les ha llamado la atención han sido las vaquillas. Lo más bonito que hemos visto fue por la mañana esos toros pequeñitos que salieron. Así de atentos contemplaban el paso de la comparsa. Acabamos de ver los cabezones y vamos a ver ahora el mismo camino de encierro, donde por la mañana corrieron los toros, ahora nosotros vamos a caminar a ver cómo está. Pero el día es largo y después de comer toca corrida de toros, por lo que nos cuentan, están encantados. Me parece que sí, como les pregunto, ¿me gustan Pamplona aquí? Sí, dicen que sí. Es la primera vez que vienen a Pamplona y no descartan volver. Ayer en el programa Magazine de esta casa, Viva San Fermín, pudimos ver un momento y vivirlo muy especial en el día grande de las fiestas. Estos que van a ver son Ibai y Rocía, dos bebés que fueron bautizados en la capilla de San Fermín. Se lo estuvimos contando en rigorísimo directo. A su corta edad se pueden considerar unos privilegiados al ser protagonistas de este acto en un día tan señalado. Los padres, como pueden ustedes imaginarse, se mostraban ante nuestras cámaras totalmente emocionados y orgullosos. Le gusta el micro, mira, para apretar. La verdad que sí, te emocionas ahora mismo también. Aquí puede surgir algo muy bonito con San Fermín, por supuesto. Súper emocionado, además soy muy devoto de San Fermín, le tengo un cariño muy especial. ¿Y qué más podría pedir un 7 de julio que quiera mi hijo aquí? Es un día muy especial para nosotros y poder bautizar a nuestra hija un 7 de julio en la capilla de San Fermín, pues qué más, qué más se puede pedir siendo con canica, ¿no? Que sí, te emocionas ahora mismo también. Enseguida a los deportes, antes permítannos darles las gracias por los excelentes datos de audiencia obtenidos en este arranque de las fiestas y que solo se consiguen con dos cosas, con trabajo y con su fidelidad. Estos son algunos de los datos. La retransmisión del chupinazo que les hicimos llegar el pasado día 6 de julio tuvo una cuota de pantalla que superó el 28%, casi uno de cada tres telespectadores. En la misma medida, ayer 7 de julio, día grande de las fiestas, la emisión de la procesión en honor a San Fermín obtuvo un 30% de cuota. Fue muy seguida por muchos de ustedes. Y solo en el día de ayer, Navarra Televisión obtuvo una cifra récord, con una audiencia media de 216.000 espectadores. Es un empujón para los días que quedan de esta fiesta conocer los datos que hemos obtenido los dos primeros días, que es cuando verdaderamente el equipo hace el mayor esfuerzo, el chupinazo y la procesión. Y haber conseguido unos datos que suponen récord de audiencia para Navarra Televisión, pues es como para estar más que satisfechos. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. Victoria para el equipo Caja Rural. El cascantino Quique Sola, nuevo delantero del Atleti de Bilbao, se ha despedido hoy en rueda de prensa, que ha tenido lugar en el Sadar, en el Sadar, el Estadio del Sadar. Una década después, el Navarro retorna a la capital vizcaína tras firmar un contrato por cinco temporadas. Quique Sola se despedía hoy de la afición rojilla tras haber fichado por el Atlético de Bilbao, agradeciendo el apoyo de los usasunistas y con la esperanza de haberles dejado un buen sabor de boca. El de cascante aguarda muy buenos recuerdos del tiempo que ha pasado en Usasuna y solo tiene palabras de agradecimiento para la afición y el equipo de Usasuna, entre los que destaca algunos nombres propios como Ángel Martín González o Enrique Martín. Hay tantas personas que me gustaría dar las gracias a María también, por supuesto, por todo lo que me ha aguantado, a todos los empleados del club, a vosotros, a Cuco, que fue también el que me dio la oportunidad de debutar en Primera División, que fue un día magnífico y parece que fue ayer. Sola respondió a las insinuaciones del presidente de Usasuna, Miguel Archanco, en las que dejó entrever que la actitud del delantero no fue la correcta en la negociación. No comparto nada porque creo que para mí no es nada verdad. Lo centraré en mi despedida, eso ahí está. Y como te digo, lo más importante de todo es el cariño que recibo de todo el mundo, el cariño que recibo del club. El delantero espera aportar trabajo y humildad a su nuevo equipo y asegura que vestirá la camiseta rojiblanca con la misma pasión con la que vistió la de Usasuna. Y en el día de su despedida no han podido faltar los mejores momentos que ha vivido con el equipo. Tengo muchas ganas de llegar, de estar con mis nuevos compañeros y de entrenar. Y al final todo ese verano creo que voy también con grandes jugadores, creo que lo han demostrado. Y lo que venga que venir, vendrá. Quique Sola es desde el 4 de julio un jugador de la Athletic, donde militará las próximas cinco temporadas tras el pago de cuatro millones de euros. Su nueva cláusula en el club bilbaínos se elevará hasta los 30. Les remarcábamos antes el Estadio Sadar porque desde esta misma mañana el Estadio Rojillo ha recuperado su nombre original. Los operarios del Club Rojillo han retirado el rótulo con las letras de la campaña Reino de Navarra que ahora vuelve a denominarse el Sadar. El Gobierno foral decidió retirar el patrocinio al club y la directiva de Miguel Archanco recupera la anterior nomenclatura. del estadio de fútbol. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar victoria para el equipo Caja Rural. Los fuegos artificiales reúnen cada noche a miles de personas. El Ayuntamiento calcula que unas 440.000 en la suma de todas las noches. Hoy se han entregado los premios del concurso de fuegos internacional, el del pasado año. La pirotecnia Tomás de Castellón ha recibido el primer premio y de manos del propio alcalde Enrique Maya por la colección de fuegos del día 10 de julio. El jurado ha destacado sus fachadas y ritmo trepidante. El segundo premio ha recaído en la pirotecnia Vulcano de Madrid. El premio del público que se otorga por votación popular coincidió también con el jurado destacando la colección de pirotecnia Tomás. Están encantados de recibir este premio que ya ganaron en el año 1999. Mañana queman la colección de este año. Navarra Televisión, como cada noche, se la va a ofrecer en directo desde un punto privilegiado, el Auditorio Valoguerte. Hay música en directo, se pueden tomar unas tapas y bailar esperando que lleguen las 11 de la noche. Con una copa de vino o de cava, la espera se hace todavía más agradable. Pues hemos elegido porque nos han hecho una invitación, unos amigos, y hemos venido con ellos. Ya nos habían hablado de esto, de los fuegos del Balbarce. O sea, que bien, me ha gustado. Este mirador privilegiado ofrece la posibilidad de disfrutar de los fuegos de una forma diferente. Siempre ves con la cuella hacia arriba, por lo menos lo veremos a la altura casi. Y entonces el cielo se ilumina y comienza el concierto de las luces más famosas de las fiestas de San Fermín. Y ayer por la noche, el consorcio hizo disfrutar a toda una generación en la Plaza del Castillo. El mítico grupo de los 60 recorrió sus 40 años de trayectoria musical en un multitudinario concierto en la Plaza del Castillo. Como decimos, un nostálgico viaje al pasado para recordar los éxitos que han marcado una época. Un poquito mayores que nosotros, pero son de la época, entonces nos gusta por eso mucho. Hay canciones de toda la vida. Yo vengo porque me chifla, estoy enganchadísima. Y oír algo de toda la vida. Esto es de siempre, una música de siempre. Escuchar al consorcio es un poquito como volver al pasado, ¿no? Pues sí, la verdad. Y esta mañana, en el Paseo de Sarasate, también concurso, pero de Jotas, lo más popular de nuestras fiestas, se ha podido vivir con muchísima intensidad, como van a ver ustedes a continuación. No solo protagonizan los momenticos más especiales durante la procesión del día 7, sino que son muchos los pamploneses que se acercan aquí hasta el Paseo de Sarasate cada mediodía para deleitarse con el recital de Jotas. Había tanta gente que los espectadores menos previsores que no habían podido acomodarse en una de las sillas situadas enfrente al escenario se las han tenido que ingeniar para disfrutar del certamen. Para abrir boca como el primero de una larga lista de grupos, Raíces Navarras, quienes no faltan a su cita con Pamplona tras actuar ayer en Zarauz. Hacemos, presentamos el quinto CD, nuestro quinto trabajo, titulado Corazón Navarro. Entonces ahí vamos a hacer un concurri, vamos a decir, de Jotas, una mexicanica, varias temas de peñas, y animar un poco canciones alegres para animar el Paseo de Sarasate. Al público se le ha notado ávido de Jotas, muchos incondicionales que acuden día a día en uno de los actos más representativos de los Sanfermines. Sí, todos los años, todos los años venimos aquí. A Jotas es lo mejor que hay, en Navarra. Soy el de gallina. La Jota es primordial, la Jota Navarra es preciosa cantada, es preciosa. Esto es maravilloso y no hay más que oír las voces que tienen. Esto no es cantar por cantar, hay que tener la garganta y hacerlo. Hasta el próximo 14 de julio, el Paseo de Sarasate de Pamplona acoge este certamen de Jotas. El público ávido de Jotas, como decía nuestro compañero Gonzalo Velasco, cada mañana en el Paseo de Sarasate de Pamplona, durante los Sanfermines. Nos vamos, les dejamos con imágenes del encierro de hoy, protagonizado por Toros de la Ganadería de Dolores Aguirre, y les emplazamos a las 4 de la tarde a seguir con nosotros el programa Vive Sanfermín. Que pasen una feliz tarde. Gracias por ver el video.